¿Cómo debe ser la tensión de una interrupción del embarazo integral y de calidad? ¿Qué indica la ley? La ley de interrupción del embarazo propone un modelo mixto de causales y de plazos. Reconoce el derecho a interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive, de forma libre. Y también sigue rigiendo el modelo de causales que estaba vigente antes de la sanción de la ley. Es decir, se puede acceder a la interrupción cuando el embarazo fuera producto de una violación o cuando pusiera en riesgo o en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. ¿Qué derechos abarca la ley? La interrupción voluntaria y legal del embarazo se enmarca en el reconocimiento de los derechos humanos. Por eso queda comprendido en los tratados internacionales, como los derechos sexuales, reproductivos, no reproductivos, el acceso a la salud y a la autonomía. ¿Qué condiciones se deben garantizar en una interrupción del embarazo? A la hora de atender una interrupción voluntaria del embarazo y después de la intervención, se deben garantizar las siguientes condiciones. Trato digno, confidencialidad, privacidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y calidad durante todo el proceso. ¿De qué se trata y qué implica el consentimiento informado? La persona que consulta tiene derecho a recibir información completa, veraz, oportuna y adaptada a sus posibilidades de entendimiento para poder decidir. Para ello, debe brindar su consentimiento informado. Este es un proceso en el cual el equipo de salud acompaña a la persona gestante y le brinda toda la información para tomar la decisión. El consentimiento que da la persona que consulta debe ser expresado por escrito y este es un derecho que se ejerce de manera individual, incluso si se trata de personas menores de edad con discapacidad o capacidad restringida. El personal de salud es garante de este derecho y tiene que cumplir con la ley. En caso contrario, puede incurrir en responsabilidad civil, penal o administrativa. No puede ejercer maniobras dilatorias, ni brindar información falsa, ni violar el secreto profesional, ni negarse a realizar la práctica de manera injustificada. ¿Cómo funciona la objeción de conciencia? Solo pueden ejercer la objeción de conciencia quienes intervengan de manera directa en la interrupción legal o voluntaria del embarazo. No aplica para las prácticas complementarias, como ecografías, ni a la hora de brindar información. Quienes objeten deben mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado. Deben derivar de buena fe, de forma oportuna y respetando los plazos que estipula la ley. Además, deben cumplir con sus obligaciones profesionales y jurídicas. No puede alegarse objeción de conciencia ni negarse a la atención en la práctica cuando la salud o la vida de la persona gestante se encuentren en peligro y requiere atención inmediata e impostergable. Tampoco cuando se requiere atención sanitaria posintervención. La objeción de conciencia es individual. Las instituciones médicas, clínicas y hospitales no pueden ser objetoras de conciencia. ¿Cómo saben las personas que consultan sobre las opciones que existen para interrumpir su embarazo? Para que las personas puedan tomar decisiones autónomas e informadas, es importante que sepan sobre los tratamientos disponibles, los síntomas esperados, la efectividad, la seguridad y las condiciones necesarias para un tratamiento oportuno y de calidad. Las opciones para la interrupción del embarazo van a depender de la edad gestacional, de las preferencias de la persona gestante, de las posibilidades de los equipos de salud y de los centros asistenciales. Es recomendable seguir las pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud en sus guías y protocolos. La interrupción voluntaria del embarazo puede realizarse de manera segura y ambulatoria con el uso de medicamentos, ya sea misoprostol solo o combinado con Mifepristona o a través de la técnica de aspiración de vacío que puede ser eléctrica o manual, en este caso Ameo. Además, se plantean como alternativas para el segundo trimestre el tratamiento con medicamentos y la técnica de dilatación y evacuación. También es posible combinar los tratamientos con medicamentos e instrumental. Primero se realiza el tratamiento con medicamentos a las dosis indicadas para el segundo trimestre. Una vez que se produjo la expulsión del contenido intrauterino, se completa la evacuación con el tratamiento instrumental. En este caso, siempre se recomienda la práctica de la Ameo. ¿Para qué sirve y cómo se completa la historia clínica? La historia clínica avala y respalda todo contacto de la persona con el equipo de salud. Si bien le pertenece a quien consulta, queda bajo el resguardo en la institución de salud. Deben quedar consignadas en la historia clínica todos los pasos que hacen a la atención integral de la interrupción del embarazo. Es decir, todo lo que se converse en la consulta, incluida la consejería en opciones, el examen físico y, si es necesario, estudios complementarios e interconsultas. Y también se debe adjuntar el consentimiento informado y, en el caso de que este embarazo tenga relación con una situación de violencia sexual, la declaración jurada. ¿Encontraste información que no conocías? ¡Aún hay más! Te invitamos a descargar y leer la guía completa en nuestros sitios web.